de mañana por favor muchachos, la música por favor si es posible sobre del formato y mi rol dentro del programa yo vengo de trabajar siempre con unas ideas revolucionarias siempre he tratado de plantear mis ideas en cualquier escenario en el que yo estoy ahora bien, nosotros estamos en un programa que es un panel y usted tiene que entender que si usted por ejemplo hace una llamada a este programa haciendo una pregunta, no necesariamente tenemos que esperar a que usted termine su alocución para responderle esa pregunta ya llamaba el profesor Pacheco, ahorita preguntando que por qué excluyeron a la UAS de las auditorías, yo le explicaba que tanto el Apucamayma, como el INTEC, como el ITLA son las tres universidades a nivel tecnológico de mayor avance en la República Dominicana eso no está en discusión, y eso lo podemos probar Pacheco, usted es maestro pero lo que quiero significar con todo esto es que todos aquí tenemos el derecho a expresarse y por eso nosotros le abrimos incluso los teléfonos a ustedes para que ustedes se expresen ahora nosotros no estamos aquí ni venimos a estos medios de comunicación a insultar a la gente pero tampoco le vamos a permitir a usted que usted tome un teléfono y que llame a este programa para insultar a ninguno de los miembros de este programa porque aquí cada quien ejerce un rol hay gente, por ejemplo, de espíritu pasivo como es el caso de Amado como es el caso de Carolina y como es el caso de Fulvio hay personas que tenemos el espíritu un poquito más exacerbado como es el caso mío el caso de Francia y el caso de Sócrates y usted tiene que respetar eso estamos como divididos usted tiene que respetar eso así como nosotros le permitimos a usted que llame a este programa y se exprese así también usted tiene que respetar sin insultar usted puede estar en desacuerdo conmigo claro que sí y yo le respeto eso yo le valoro eso ahora usted no puede llamar a este programa para insultar y para decir antes de la llamada y para decir a esa persona hay que sacarlo de ese programa ¿sabe por qué? porque usted me está violando el derecho que yo tengo a expresarme y la señora que llama ahorita dice que si este canal este es Julio Vargas claro que es Julio Vargas este es el grupo Telenor pero usted llamó prácticamente amenazando con que hablamos con Julio y te sacamos y eso es una falta de respeto tenemos que entender que la sociedad prácticamente fue lo que dijo por eso yo le invité no lo dijo pero por eso yo le invité por qué mencionar al dueño de la empresa en un asunto de un programa que tiene que ver el dueño de la empresa bueno vamos a recibir la llamada vamos a escuchar adelante buenos días buenas buenos días a su orden yo soy de aquí de Moca ah que bien saludo a Moca un abrazo como estuvo todo ahí en Moca un abrazo a Moca bien bien tranquilo le voy a dar emotivo porque Leonel Fernández perdido Leonel Fernández gana ustedes saben quien dice de la capital para arriba pero aquí en Mesibao Leonel está caliente cuando se comenzaron a contar los votos ustedes saben que Leonel Fernández iba ahí arriba en un determinado tiempo pero cuando comenzaran a contar los votos de aquí de Ciudad abrir los campos ahí Leonel iba a caer eso se sabía de los principios ahí hay que hacer pequeño detalle de por qué Leonel se paró en los votos y no siguió sumando muy bien este es el problema que pasó muchas gracias agradecemos su análisis continuando con lo que decía las personas tienen que aprender a que la sociedad ya no es la misma ya nosotros no vivimos una comunicación de dinosaurio donde aquí se sentaba un periodista o un comunicador a decir lo que quería y la gente tenía que tomar eso como bueno y válido no no ya la comunicación cambió y por eso la empresa ha entendido y ha fortalecido los programas con diferentes criterios siempre se van a dar momentos por ejemplo de discusión porque tienen que entender que eso es parte de la dinámica del programa usted discute en su casa no seamos hipócritas usted en su casa discute y hay momentos en que no se llega a entender hasta con su pareja con sus hijos eso es lo que se vive normalmente la vida diaria eso es lo que nosotros estamos recreando nosotros somos una familia aquí somos hermanos y en algún momento discutimos pero eso no llega nunca al plano personal pero cuando usted llama a este programa a insultar a uno de los miembros no a mí a uno de los miembros usted está entrando en esa falta de violar un derecho que tengo yo de expresarme y además de insultar que no es necesario vamos a debatir en el plano de las ideas con relación a la primaria que se celebraron ayer para mí y lo sostengo fue una fiesta de la democracia porque se habla primero de dinero y yo quiero explicar esta parte yo he trabajado política interna la gente no no recibe el dinero para votar tenemos que entender eso la gente lo que está harta del propio sistema del mismo sistema y la gente sabe que como hay dinero para dar van y hacen una fila en una gran cantidad de las veces aguantando sol que es lo que hace la gente mira yo que estoy aquí están dando dinero podame algo pero cuando usted está si un segundito cuando usted está ahí votando usted vota por el que usted quiera usted no le pone un arma de fuego ni lo están amenazando mira tiene que votar porque incluso ayer ni siquiera los partidos políticos estaban ahí cerca de las mesas solamente estaba la junta central electoral bien vamos a recibir la llamada buenos días buenos días hablo Manolo Gerardino si Manolo saludos estamos bien gracias a Dios espero ustedes también mira lo que pasa con Chachá Chachá es una persona un joven que quiere progresar categóricamente y tiene su inquietud pero a veces personas que queremos hacerle daño al que quiere subir yo le apiento a Chachá que no se deje llevar de lo que le tiran piedra porque la mayoría de personas lo que queremos ver es el otro en el suelo todo el tiempo y no venlo progresando Chachá muchachos que ha progresado prácticamente muy pronto lo encuentro yo y yo lo felicito así que Chachá va bien con su inquietud que tiene un aplauso muchas gracias muchas gracias Manolo Gerardino muchas gracias Manolo Gerardino pero pero no tienen que estar le agradezco le agradezco a Manolo Gerardino la llamada pero no tienen que estar de acuerdo conmigo pueden estar en ese acuerdo los que no pueden llamar a insultarme usted puede debatir conmigo ideas no insultos porque eso no se lo vamos a tolerar a la gente porque eso no está dentro de la democracia entonces con relación a las primarias ya decíamos que cuando usted está ahí en el cubículo no hay nadie señalándole a usted con el dedo amenazándole mira te vamos a cancelar te vamos a hacer tú te votas por el que usted quiera de manera que eso de los 300 pesos los 500 pesos del picapoy es un juego que la gente le hace a los políticos porque sabe que los políticos en su mayoría se vienen burlando del pueblo y esa es una forma del pueblo como que burlarse de los políticos en ese momento y votan por el que quieran fíjense por ejemplo como muchísima gente le cogen los 300 pesos a un candidato y votan por otro porque en ese momento usted hace uso si usted quiere y si tiene de su propia conciencia y usted decide y usted decide de manera que que para mí es una fiesta de la democracia el hecho de que usted pueda ya votar y usted elegir el que usted quiera yo elegí los que yo entendía es un voto que yo tengo y que me los reservo yo voté por los que yo quise a mí nadie me obligó no no a mí nadie me obligó yo voté por los que yo es que ellos saben a quién ofrecen porque a mí no me lo van a ir a ofrecer no pero ni a Francia no pero que no se trata de eso entonces hay que tratar de que eso sea la mayoría con relación a la denuncia que hizo tú fuiste lo que hiciste el lobby afuera hace unos días y entraban después de las 2 desde la mañana ve hasta donde llegaba nosotros dijimos en este programa hace varias semanas que si el danilismo se lo proponía iba a derrotar a Leonel iba a derrotar a Leonel y solamente hay que ver los números estamos hablando de Gonzalo con 911 mil votos y Leonel con 885 mil votos ¿cuál es la diferencia? 26 26 mil votos quiere decir que para Leonel eso es una derrota aún hablando del algoritmo pon tú que le sumaran 50 mil votos pon tú que le sumaran 100 mil votos es una derrota debió de ser diferente pero pero se supone que Leonel debió ganar con una distancia holgada por haber sido tres veces presidente frente a un candidato de dos meses buenos días buenos días buenos días hello buen día si buenos días si José García le habla saludos José yo solo quiero hacerle una sugerencia el programa está muy bien yo siempre día por día lo observo muchas gracias un ser muy bonito pero se requiere mejorar un poco esa comunicación efectiva es decir cuando uno habla los demás escuchan y ya cuando esa persona termina entonces usted hace planteamiento sus ideas porque es que cuando habla al mismo tiempo todo eso se vuelve como si fuera un plato del perro y me excusan el término muchas gracias muchas gracias gracias al amigo que llama decía entonces que si usted se fija cuántos fueron los votos que pudo haber sumado el algoritmo ya en la recta final 26 mil 26 mil votos dicen ustedes entonces como un tres veces presidente señor y vamos a analizarlo así como un tres veces presidente de la república el líder indiscutible del PLD durante muchísimos años permite que un candidato de apenas dos meses de salir al ruedo político se le pegue se le pegue con 800 mil votos es una derrota por todos los escenarios que tú puedas ver es una derrota independientemente de que puedan decir que estaba el estado que estaba Danilo es la figura de Gonzalo Castillo frente a Leonel Fernández no 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 yo no estoy equivocado totalmente estoy equivocado todo totalmente equivocado si tú lo sacas si tú lo sacas a competir en las condiciones en libertad en libertad no le ganas mira papá pero el equipo del gobierno estaban los ministros estaban todos los recursos todos los recursos pero es lo que le digo pero mira eso pero usted también son tan malos candidatos que Feli Bautista ganó a Lucía le ganó le ganó y eso está bien esa es la democracia pero tú pero eso si tú no lo dices que es fraude ahí si tú no dices que es fraude porque Feli Bautista le ganó por ejemplo a Lucía en San Juan ahí no es fraude es fraude cuando es eso no es derrota para el presidente que aún diciendo que no va quiso ir con la me voy a llevar de los televidentes vamos a esperar que termine hay que decirlo señores cómo va a ser que un tres veces presidente de la República Dominicana permitiera que un candidato que salió ayer al ruedo político se le pegara con ochocientos mil votos peor aún que le gana porque ustedes dicen que acaba de sumar veintiséis mil votos entonces quiere decir que hubo un empate a mí me va a gustar a Gonzalo salir solo a la calle a ver dónde lo va a tener cómo pretende leonel ganarle a Luisa Binadera afuera cuando se deja de un candidato de apenas dos meses pegar a una elección pero tú estás siendo superficial en el análisis ajá ajá todo muy superficial sí mira por qué la experiencia no se improvisa tú no puedes comparar a un tres veces o a un tres veces presidente de la República que es un individuo a todas luces y que de todos conocido y sabido es un individuo con formación es un intelectual tú no lo puedes comparar con Gonzalo que es un individuo que no se puede pero precisamente sí pero precisamente qué significa eso precisamente que él llegó porque lo ayudaron y lo ayudaron demasiado pero él también tenía su gente de su lado yo quiero decir algo vamos a tomar la llamadita de tú a tú tú no puedes compararlo eso es lo que buenos días adelante buenos días buenos días dígalo al amigo el joven que estaba por ahí que no sé el nombre el de la corbata azul el de la corbata azul el de la corbata azul el flaquito que quede tranquilo que mire la exposición esta tardecita del presidente Leonel Fernández sí hay que verla para que él sepa cuando se haga la evaluación al software y que se haga un verdadero cotejo de las actas electorales 100% sí muy bien donde estamos seguros que el presidente Leonel Fernández ganó con un 52% hermano espere tranquilo muy bien muy bien hermano no hable no hay otro que hablar ese es mi derecho a hablar espere lo que Francis le está diciendo es una realidad pero no es la verdad absoluta lo malo que tiene acostumbrado que quien llama agatando dos minutos ustedes ustedes los rebaten en el mismo aire y no esperan que uno le explique usted tiene que calmarse hermano no 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 lo que va a pasar en este vaso de tiempo porque la junta todavía si usted no sabe eso lo ha proclamado candidato así es gracias a ti por tu llamada lo que yo no he hablado aquí si hay fraude no hay fraude ellos han hablado han hablado de un fraude oigan esto muchachos de un fraude que fue a partir del 88 punto y pico por ciento pero hasta ese momento la victoria la ventaja que llevaba por ejemplo Leonel era de 11 mil votos como va a ser que un tres veces presidente que quiere competir vamos a ir a Carolina vamos a escuchar ni danilismo ni leonelismo ni gonzalismo ni nada de eso pero tú haces una comparativa tú haces una comparativa de un líder porque a Gonzalo no se le puede llamar líder no claro que no y hablas de que él se permite perder él no se permitió perder pero que va a ser fueron todas las maquinarias en contra pero la pregunta pero le pregunto a le pregunto a que tú entiendes que leonel fernández debió hacer entonces para no lo que estamos diciendo es que hay una nueva mayoría eso es lo que estamos diciendo hay una nueva mayoría pero mírala ahí es que ese es el problema de ustedes que ustedes por ejemplo aquí nadie tiene palabra de rey a la gente que analice cómo va a ser que un tres veces presidente el líder indiscutible del PLD pero y cómo le va a ganar 800 mil no creo que eso es lo que yo estoy planteando pero cómo le ganó cuánto voto en Buenalí bien qué cosa ya vamos a una pausa perdió perdió leonel de un chivito de un chivito perdió todavía queda más contenido desde mañana buenos días de mañana de un chivito de un chivito de un chivito de un chivito que se hagan de un chivito